Las dos vacunas de Pfizer y de Moderna se parecen mucho porque las dos tienen un segmento genético y son muy frágiles. Estos segmentos genéticos tienen que estar encerrados en nanopartículas lipídicas. En el estado de Pfizer, ese tipo de vacuna tiene que estar guardado ultracongelado y tiene que estar a 100 grados o 75 grados Celsius. El de Moderna es muy parecido, pero la formulación de estas nanopartículas lipídicas, que es como si fuera una manteca, son más estables a temperaturas más altas y se pueden mantener en un refrigerador normal a menos de 20 grados Celsius o 4 grados Fahrenheit. Y por eso, el de Moderna, que es el nuevo que sale ahora, se puede mantener en congeladores que son estándar, que son fáciles, por ejemplo, de tener en congeladores en lugares donde no tienen este congelador tan específico que necesita el de Pfizer. Así que pueden ponerlo en instalaciones que estén, si acaso, en lugares más pequeños, ciudades más pequeñas, hospitales y clínicas más pequeñas que el de Pfizer. Tienen que tener dos dosis para ser efectivos. La efectividad tiende a ser de 92 a 94 por ciento y se separa la dosis de esas dos dosis por dos semanas. La efectividad tiende a ser efectivos.